Mi queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya al cuarto domingo de Pascua. Nos vamos aproximando lentamente a la celebración de Pentecostés del Espíritu Santo. Y por eso, a lo largo de estos domingos, siempre vamos a tener la oportunidad de poder reflexionar en esa realidad del Espíritu de Dios, desde la perspectiva de personas nuevas que nos da la resurrección. Por eso, en este domingo, cuarto de Pascua, también es el domingo del Buen Pastor, porque el Evangelio precisamente nos narra esa parábola del Buen Pastor, que se la comparto en este momento a ustedes. Del Evangelio según San Juan en el capítulo décimo, versículos once al dieciocho. En cierta ocasión dijo Jesús, yo soy el Buen Pastor. Y un Buen Pastor expone su vida por las ovejas. El que solo trabaja por la paga y no es pastor, como no son suyas las ovejas, ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas. Y llega el lobo y hace estragos y las dispersa. El que solo trabaja por la paga no tiene interés por las ovejas. Yo soy el Buen Pastor. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Además, doy mi vida por ellas. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traerlas. Ellas escucharán mi voz y se hará un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida y así puedo recobrarla de nuevo. Nadie me la quita contra mi voluntad. Yo la doy libremente. Tengo poder para darla y también para recobrarla. Este fue el encargo que recibí de mi Padre. De tal manera que hemos escuchado esa bonita parábola y por eso hoy, en este domingo, se considera el Domingo del Buen Pastor. Pero no solamente porque los sacerdotes, los obispos, los que tenemos algún cargo eclesiástico, ejercemos el pastoreo. También ustedes, padres de familia, ustedes son pastores. También ustedes, profesores, ustedes son pastores. También ustedes, comerciantes, campesinos, cada uno en nuestro ambiente estamos invitados a ser un buen pastor. Porque de alguna manera conducimos. Y el Evangelio, en este pasaje, como en otros, nos da unas características de lo que es el buen pastor. Que quisiera compartírselas rápidamente. Ya escuchábamos cómo el buen pastor conoce, en primer lugar, conoce las ovejas. Y al conocerlas, evidentemente, les va dando lo mejor de sí, su vida. Pero también el buen pastor congrega. Siempre estamos nosotros invitados, en lugar de dividir, más bien a unir. Y esto nos sucede a todo nivel. Padres de familia, qué importante es para todos nosotros saber congregar. Pero también el buen pastor guía. Fundamental. En el mundo en el cual nosotros vivimos, cuando hay tanta desorientación, cuando hay tanta información o desinformación, que muy difícilmente puede uno como optar de una manera libre, por tanta información que llega. El buen pastor guía. Padres de familia, profesores, sacerdotes. Estamos invitados a guiar con la buena doctrina y en la doctrina del Evangelio. Padres de familia, profesores, sacerdotes. Pero también el buen pastor busca. Qué importante es en la vida nuestra esa característica. Buscar. Porque con frecuencia podemos decir, allá él. Él se está extraviando, va por el camino que no es. Y lo podemos dejar. Pero el buen pastor no lo deja. El buen pastor busca. El buen pastor se acerca para que realmente pueda volver al buen camino. Pero el buen pastor también alimenta. Y cuando hablamos de alimento, no es solamente el alimento físico también. Pero eso es fundamentalmente el alimento que va al alma, al corazón, a la mente. Que alimenta con los conocimientos. Que alimenta con el amor. Que alimenta con el buen ejemplo. El buen pastor alimenta. Pero también el buen pastor defiende. Dice el Evangelio que hemos escuchado. Ve venir al lobo. Y no sale corriendo. Sino que por el contrario, la defiende a esa oveja de ese lobo. ¿Quiénes son los lobos? Pues los lobos de la actualidad. Es el mal, el pecado. Todo lo que nos lleva a apartarnos de Dios. Es el lobo. Y a eso estamos invitados nosotros. A saber defender a ellos. Defendernos de esos lobos que llevan siempre al mal, a la tragedia, al pecado, a la muerte. Por último, el buen pastor da la vida. Da la vida por las ovejas a la manera como la madre de familia se desgasta y da la vida por sus hijos. Una buena madre nunca está considerando que no ha podido dormir porque tiene a su hijo enfermo y entonces está cansada. No. La buena madre siempre estará pendiente de su hijo enfermo, pero al otro día estará trabajando también. Eso es un buen pastor y una buena pastor. Queridos hermanos y hermanas, vivamos este domingo aplicándolo a nuestra vida personal. Estamos invitados todos nosotros por el hecho de ser creyentes a ser buenos pastores. A la manera de Jesucristo, sabiendo llevar a las personas por el camino del bien y construyendo cada vez más la civilización del amor, del entendimiento, de la comprensión. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.